Mi amante amigo Tú que me ayudas Cada día a levantarme Tú que me haces Esta vida es soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Mi amante amigo Mi hombre, mi arlequín Mi fiel juguete De todos mis amantes confidentes Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir Nada contigo Perdóname Perdóname Mi amante amigo Mi viejo profesor El profesor de tantas cosas Tan bellas Tan distintas Tan hermosas Perdóname 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 Mi loco amor Perdóname 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 Ya era tarde para echar atrás, señora. Ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Y yo le creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es muy tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.